¿En The Juanchi le gusta la... ¿La qué? La Ver. ¡La Ver! ¡No! Saca, saca el p***, saca el p***. Espera, espera, dos p***, espera, espera. Ahí tengo, ahí tengo. Compartan, gente. Vamos con el tío Juanchi, con toda la gente, con todos los seguidores, gente. Miren, todos los zombies, todos los zombies, gente. Todos los zombies, todos los zombies que están aquí. ¿Qué está ahí con ch***? ¿Qué está ahí? O con c***, ¿qué tienen? Que no bajen, que no bajen. ¡Chápanlo así con c***! ¿Le gusta, Juan? ¡Le gusta, Juan! ¡La! ¡Tro! ¡La! 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 ¡Las! ¡Las! żndy! ¡Lleguen! 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 Parisitán! Mal del sur Y R teaching ball a Juanchi le gustan ¡La! La! Pichu. La pichu de gato. La pichu de gato. La pichu de gato. Juanchi y Sabi. Juanchi, ya lo último porque quiero cortar. Juanchi, seguidores. Lleguen al Mall del Sur. Parque de la Felicidad. And the Reading Bow. And the Chicken Bow. And the Juanchi de Sabi. And the Juanchi de Sabi. Un ratito. Cada uno. No, mira. Ya no. No, escucha. La última ayuda, mira. Bazán, dile la última. Para que bajes, para que bajes, Juan. Juan, la última, la última, la última. Juan. Dile a los seguidores. Seguidores. Parque de la Felicidad. Mall del Sur. And the Reading Bow. And the Reading Bow. And the Reading Bow. And the Chicken Bow. And the Chicken Bow. A Juanchi. A Juanchi. Le gusta. La. La. Cha. La Cha. L. L, ¿qué? La Cha. L, A. Repítelo. ¿Qué? La Cha. 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 L. Repítelo. ¿Cómo van a llegar los seguidores? La Cha. La Cha. La Cha. L. L. A. ¿Qué dice? Chalala. 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 La Cha. La Cha. La Cha. No, hasta que te equivocas. No, 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 sin huevaya. Juan, 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 Juan. Escúchame. Dile a los seguidores que llegan al parque y de la felicidad. Ya, dile a los seguidores que llegan al parque y de la felicidad. Mall del Sur. Mall del Sur. And the Reading Bow. And the Chicken Bow. A Juanchi. A Juanchi. Le gusta. Le gusta. La. 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 P. Y qué, concha madre, te quedas pentejo. ¿Qué te he dicho? ¿Qué ibas a decir? Dile a Juan. No quiero saber nada. La. La. Tu mamá, desgraciado. Siéntate. Palpa. Con. Con. Espera, espera. Está el chico, está el chico, espera, espera. Abre, abre la puerta. Juan. Juanchi. Qué. And the Reading Bow. And the Reading Bow. And the Chicken Bow. And the Chicken Bow. Al tío Juanchi. Al tío Juanchi. Le gusta. Le gusta. La. Ver. La qué. Por el. Por el. Cu. Por el cu. Por. Deja. Tío Juanchi. Por el. Por el. Por el. Que te vayan. Por el. Por el cubierto. Para que te lo coja. Deja. Tío. lleguen rápido under red in bo and the chicken bo, a juanchi le gusta no, 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 le gusta juan le gusta juan la 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 ya 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 muévete my girl my girl muévete vamos brochando gente diez personas para seguir la terapia sino corto me pueden bloquear la cuenta ¡Saca el p***o! ¡Saca el p***o! ¡Saca el p***o! ¡Saca el p***o! ¡Espera! 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 ¡Has hecho así, a un carrer! Llega a molde sur, gente. ¡Que este c***o! ¡Mare me ha calentado la cabeza! ¡Espera! Quiero chapar nunca, esta c***o, eh. Esta c***o se corre, este c***o, mare. ¡Va! ¡Va ese c***o, a un t***o! ¡Qué tienes hoy c***o, a tu madre! ¡Qué tienes hoy concha de c***o, a tu madre! ¡Quédate ahí con c***o, quédate ahí! ¡Oye con c***o, a tu madre! ¿Qué tienes? ¡Que no bajes, que no bajes! ¡Chapa no se c***o! ¡No voy a por ahí, que te van a ver, chivo! ¡Venme, go, venme! ¡Venme, go! ¡Venme! ¿Qué te estoy diciendo, huevo? ¿Que fue, mango lo ha chapado? Sí, pero... Ya, gente, disculpen, disculpen, ¿ya? ¡Ay, la m***a, estoy pero caliente! ¡Qué, c***o, el que ha esta... ¡Saludos para Abraham! ¡Hola, bolita! ¡Mierda! ¡Vos, la bolita! Todos se van a tomar fotos, todos se van a tomar fotos Gente, por eso les digo, hagan su cola para que no pase esto, gente, por favor ¡Está grabando, está grabando! Departe el tío Juan Departe el tío Juan Voy en la bolita Sí, 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 ya, dale, gente Gente, rápido, gente Foto, foto, ya Está grabando, está grabando Un salón para vivir en Nátaliz Departe de un barco loca, tío Dime acá, jurema Juan, chichín, chichín Juan, ahora chichín Juan, chichín Juan, chichín, Juan, chichín, mira acá Está grabando Un saludo para las escuelas oficiales Un saludo para las escuelas oficiales De la promoción Precursor de decisión De parte del tío Juan Para Oscar Sánchez y Wilmer Sánchez Para Oscar Sánchez y Wilmer Sánchez Ahí está Está grabando, está grabando Un saludo para ayer, un peligro De parte del tío Juan Ahí está grabando, una canción Pero a ti es la que me da, un saludo para aquí Tú quiero mostrar un saludo para la gente está grabando foto 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 juancito mira acá no votan gente no votan de acá gente no votan de acá ¡Que se lave el chico! Pon la brita ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Que te casas! ¡Que te casas! ¡Pasamos! ¡Que cuida el chico! ¡Que cuida el chico! ¡Que cuida el chico! ¡Va a hablar! ¡A basta! El que te casabas es imbécil ¡Jajaja! ¡Jajaja! Vamos con el tío Juanchi Con todos los seguidores, miren Todos los zombies, todos los zombies Todos los zombies que están aquí Mira la protección Juan, escúchame, baja ahí Vamos Juan, ahí dale Gente, una banquita para el tío Juanchi ¿Quién me consigue una banquita? A ver, una banquita para el tío Juanchi A ver, una banquita porfa Juanchi ven, Juanchi para de acá Aca Juanchito ya Todos los seguidores, gente del tío Juanchi ¡Saludos gente! ¡Un saludo! ¡Saludos! ¡Chilo Juanchi! Quiero a chiquear por ahí ¿Quieres chiquear? ¡Aca! Gente, un favor pues El tío Juan va a miccionar, no grabe gente Por favor, ¿ya? ¡Ahí está la bella! ¡Chilo, chilo! ¡Chilo! ¡Chilo! Entra al baño a la pollería ¡Vamos! Gente, va al baño y sale gente, ¿ya? Pon la bolita Sube Juan, sube, sube Sube Juanchito acá Llegó el tío Juan a tu pollería A tu pollería, llevó el tío Juan Para comerte todos los pollos, mi tío Juanchi ¿Tu baño hermano? De frente ¡Avanza Juanchito! ¡Ah! ¿El más cerca? A ver Pon la bolita Ya Juanchito vamos, despacio Despacio, despacio por favor ¿Ya Juanchito? ¿Ya? Aquí está Lupe ¡Hola tío! ¡Otra vez! ¡Hola tío! ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Un besito! Llegó Lupe, llegó Lupe, llegó Lupe ¡Un besito! César, tómame una foto No, es la tercera vez que lo veo ya ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Está fierro! ¡Está fierro el tío! ¡Ya pa allá mi mierda! ¡Están todos los zombis, los zombis! ¡Hola brazos! ¡Hola brazos! ¡Hola brazos! ¡Cuanchi! ¿Quién? 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 ¿Quién te callas imbécil? ¡Ahí viene él! ¡Ahí viene él! ¡Ahí viene el sabo! ¡Ahí viene el sabo! El que con la cara... ¡Ahí viene el sabo! ¿Quién te parió el sabo? ¡El que te callaba imbécil! ¡Ahí viene el sabo! ¡Ahí viene el sabo! ¡Ahí viene la balaza! ¡Juán! ¡La media! ¡La media pica que te va a ganar! ¡Jajaja! 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 Juan se cree vivo, ¿No? Se cree vivo, Juan No mentirosa Juan Juan se cree vivo Juan no, sino que... Juan ¿Se cree vivo? Ya está, tiene sida Tiene sida, ya, ya tiene sida Ay, Juan, no, ay Alacha, Juan, alacha Te grabo o te tomo? Foto, foto Sí, Juan, sonríe La risita, Juan, la risita Juanchito, mira acá, Juanchito 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 Ya lo vamos, ya lo vamos Ya lo vamos Es un famoso TikTok No es cualquier persona Saca, 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 mano, saca a todos entonces A todos los que están allá, saca a todos Y me voy yo Ya, toma, toma No es cualquier persona Avanzamos, avanzamos Pon tu costado viejo, pon tu costado Pon tu costado, pon tu costado del tío No te pegues al tío, mano No te pegues al tío, mano Ya está bien, no te pegues al tío Acá que se tomen fotos todos No, solamente fotos Ya, gente, que sigue Que sigue, que sigue, que sigue, a ver Ya que va Ya que va Para la gato Si te pegues a la tía Si, con chis papá o no mamá Si, con chis papá o no mamá Si, con chis papá o no mamá Oye, con chis Con chis Suerte, Panchi Y tu hermano, manche a ver Un saludo para la familia de los Torinos Su beso Su beso Su beso, Juan, Juan, su beso Juan, su beso Su beso Ya, ya, guapo, cojo de chico Que rico coñar Que rico coñar 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 Y dígame, sácame a la cancha Para coñar coñar No te pegues a la cancha 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 Si no te pegues a la cancha Tu Buena tu jefe ¿Cuál jefe, con chmonda? Mierda, eso yo Acuérdate de mi Es chava, chava Es chava, es chava Quique, quique, que jack La media piña que se va a meter el cuadro Vittuola, Panchi 要a, no te pegues a tonelar coño Ahí esta tu música Ahí esta Juancito Sonríe Juan, sonríe Va en la bolita Estamos en el Mall del Sur En el Mall del Sur, al pastado, en la pollería que esta en la esquina Alán trae un regalito a Juancito Vamos a ver que es Un regalito Un regalito Avántalo, esta huevo El anterior sudo Su pingarula Juancito A la mentirosa A la mentirosa A la mentirosa ¿Ves Juancito? Pruébalo Juan, pruébalo Los zombies Los zombies ¿Cómo lo agarras? Si, si, todos se están abrochando Todos se están abrochando Vamos a estar acá todavía media hora más Gente, media hora más Lleguen, 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 lleguen Del Sur Todos se están abrochando Un besito Un besito Un besito Un besito Pepe con Chito Este es TF2 Pero no es Mack, ni de busca Un apagero Acá hay el artista gente, que fue El aire, el aire necesito Montel Sur gente, Montel Sur gente, estamos en Montel Sur Saludos gente, saludos, saludos, saludos Ahí parado nomás, parado, ahí a su costado nomás Viene de chimpote, el señor viene de chimpote Te pago una chama, te pago una chama Tío Juanchi, acá una galleta Ay, 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 ay Tío Juanchi, para que no está aquí Coma solo, para que no invite Invite, tío Para que no olvide una galleta Un saludo, un saludo para Kevin acá El jefe de la Kevin ¡Para Kevin! ¡Para Kevin está chambiando! ¡Qué rinito! Tío, te metes, te metes Alto acá el cholo, porque ahí me voy un saludo para allá Un saludo para allá Un saludo para allá Es un tío Hace todo lo que le digo es un tiburón blanco ¡Toma Juanchi! ¡Toma Juanchi! Un saludo para allá Tío Juan, lo máximo, guarda Tío, hoy te toca, hoy te toca Con cuidado, tío, con cuidado ¡Llevar a Sabrina! ¡Que tiene la c*** madre! ¡Tío bravo! ¡Cuál es el que tiene la c*** madre! ¡Cuanchi, cuanchi, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos ya! ¡Ya se va la estrella! ¡Se va la estrella! ¡Puyol! ¡Puyol! ¡Toma, toma! ¡Puyol! ¡Toma, agarra esto! ¡Ahí está! ¡Cuanchi! ¡Tío! ¡Un saludo para Exxon! ¡Un saludo para Exxon! ¡Un saludo para Exxon! ¡Bien, tío! ¡Chichín! ¡Chichín! ¡Gracias, tío! ¡Gracias! ¡Fuídense mucho, tío! ¡A la mano! Mall del Sur estamos, gente. Mall del Sur. Mall del Sur, Mall del Sur, gente. De acá nos vamos a Plata San Miguel, gente. A Plata San Miguel. ¡Vamos para Pablo! Tienen... Tienen 10, 15 minutos para llegar acá al Mall del Sur, gente. 10, 15 minutos para llegar. ¡Vamos, chichita! ¡Vamos, chichita! ¡Vamos, chichita! ¡Vamos, chichita! ¡Vamos, chichita! ¡Plaza San Miguel, gente! ¡Plaza San Miguel de aquí! ¡Plaza San Miguel! ¡Vacate acá! ¡Un saludo para la promoción Herederos Coronados! ¡Ya, un saludo para la promoción Herederos Coronados! ¡Que cuiden el chico! ¡Que cuiden el chico! ¡Saludo de Juan Humberto León! ¡Hberto León! ¡Saludo de Humberto León! ¡Ah! ¡Un saludo para la promoción Coronado! ¡Un saludo para la promoción Coronados! ¡Puro pita nomás! ¡Puro pita nomás! ¡¡Pañolos, cosas bien! ¡Ha venido cantidad de gente para tomarse unas fotos, Juancito! ¡Sí! ¡Estás famoso, Juan! Ya pero a fin se cueste de Dios que Dios mide el dios ¿Se apagó? No ¿Por qué? Se va a pagar porque está bajando tu mierda Hola tío Juan Buenas noches, buenas noches ¿Dónde te vas? A dar la vuelta Nos vamos a Plaza San Miguel gente No, no se apagó todavía Ay Diosito Hay cantidad de serenos votando unos manos Me da cólera Tanta prostitución hay acá gente Disculpen la palabra Ya no tengo nada en contra Leer ese rubro Pero por tomarse una foto ¿Cómo nos van a votar gente? Claro, claro No pueden grabar Así es Juancito ¿Tú qué opinas al respecto? Que nos han querido votar Está mal, está mal Leo se obliga a quiénes son Y después se procede Claro Juancito ¿Cómo está? Al menos hoy es Marito Después de tiempo que lo veo Así es Marito Yo también soy ansioso Porque me he reunido con ustedes ¿Quiere preguntarte algo Puyol? Sí, porque lo veo desde hace mucho tiempo Pero lo veo medio raro ¿Algo se ha hecho? No, que no sé que me estás disinuando No, porque pareciera que se hubiera puesto t*** ¿Qué te dice Juan? ¿Qué te dice? Que se pasa a ser con ch*** mal Estamos acá con Bazán La vida con la ch*** mal Juancito, escúchame Mira, yo estoy pasando por acá No sé Y te veo pues Juancito Tú sabes que yo te amo mucho Yo también Marito Te estimo bastante La verdad es que estoy día y noche contigo Quisiera que por favor me digas ¿Quién soy yo? ¿Eh? Bazán Bazán, Bazán De la palma hacia Bazán Bazán, pues Juan Mil veces Un saludo para la familia Bazán De parte De parte De parte De parte De parte Ya gente Nos estamos yendo a Plaza San Miguel ¿Ya? ¿Este cree que soy león? Juancito dice que Ha matado a un león con un codazo ¿Dice? Oye, malo Yo lo miro después de cojudo Pero tú le crees Juan Que me peleen abajo Yo le hago así nomás Mira Cierra, cierra ¿Está bloqueado las puertas? ¿Cuál? ¿Está bloqueado las puertas Para que no bajen La gente pregunta ¿Eres hombre o medio hombre? Dicen Un sabino Un poquito Un poquito De tu amor Dame un poquito Porque en el corazón Ay, ay, ay Juancito Bien, Juancito Y papá con la mamá Bola, bola Todo el día bola A ver Bola, bonita Bola, bola Juan, todo el día bola Todo el día bola Todo el día bola Todo el día Todo el día bola Dice Juancito Gente, anoche con el chimpal tío Juanchi ¿Qué está haciendo WhatsApp? Line Cuidado los filtres Cuidado los filtres Cuidado los filtres La gente me está quejando La gente me está quejando ¿De qué me está quejando? Es el nuevo jefe Dice ¿Qué tal que dice? El mono 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 Dale, dale, dale Trocos Trocos, trocos O saco la O saco la Pinguita Se lo me hace El p***o Juancito Juancito Ya ahorita que estamos serios Tranquilo Ya Yo te quiero agradecer Juancito Por la terapia Todos dicen la terapia De igual manera Realmente te queremos bastante Y todo lo que hacemos Es para tu bienestar Juancito Sí, ¿sabes qué mano? Yo le agradezco a Dios Por lo que me ha dado esa confianza Ay, ay, ay Está bien Juancito Así es Juancito Así es Juancito Muy bien Juancito Y te sigue cuidando Te sigue protegiendo Te sigue poniendo Un pan sobre la mesa ¿No Juancito? Por eso siempre es bueno Levantarse Y darle gracias a Dios Al Señor ¿No papá? Diez noche Diez noche Y me consta ¿Sabes qué? La Biblia nunca te enseñan Las cosas malas Así es Juancito Todo es para beneficio Yo digo lo mismo ¿Cómo Dios ha obrado En tu vida Juancito? ¿Tú das testimonio de eso? Yo me doy cuenta Que él ha obrado Muchas valeras De mi vida Y me he sucesado Con mi familia También porque antes No salió la familia Yo vivía solo Así es Juancito Ahora tienes Sí Juancito Ahora tienes Una nueva familia Juancito Que son tus seguidores Y siempre tienes a Dios Que te va a proteger Papá ¿Ya? ¿Ya Juancito? Hasta todo Dios siempre Juan Pablo Romero ¿Ya? Sí Muy bien Juancito Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí ¿Ves no te digo? Está raro Está raro Ay concha Yo tengo 20 años acá Ah ya Ya 20 años acá Está raro Algo tiene mi tío Juancito Juan 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 Un saludo para Edwin Salud para Edwin Por su cumpleaños Tiene la mano bien Buen la bolita Buen la bolita Buen la bolita Buen la bolita ¿Qué tal? Buen la noche Buen la noche Con un ratito Mira de chimichín Gracias ¿Una foto? Juan ¿Cuántos fotitos? Con el seguidor ¿Ya? ¿Ya? ¿La da, Juan? ¿Un videíto? ¿No? ¿Qué? ¿De igual manera? 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 No, 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 no ¿No? ¿De igual manera? ¿De igual manera? ¿Desal? Soy su tanque, soy su tipo, al vino suene el vino. Usa ropa, Joaquín Pérez, es el marqueteero. Se va a cargar a ti, amigo. Va llegando la gente, Juancito. No hay problema, cariño. Que venga, a la va. Llegrado, Juancito Llegrado, un poquito Juancito Un poquito Te quiero ver Juancito Me parecía raro, pero Me ha caído la oreja de 10 que nadie No, 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 no Si no, se regala, hermano Juancito, y la media Y la media pinta Que se falta así Con ch***, madre Que se crea pendejo Con la cara de idiota ¿Qué quieres hablar de cojudo Ay, imbécil, yo soy más pendejo que tú ¿Qué tiene sabor en la c*** La callampita, Juancito No, 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 no No, 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 no Juancito, no Ya se fue, ya se fue Ya se fue ¿Qué pasa? No, 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 no No, no, no No, no, no Vamos a decir Con la cara de idiota ¿Quién, Juancito? ¿Quién te cacha, imbécil? Quienne de las증uda ¿Qué pasa ahora? Que pasa Venga 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 No, no ¡Suscríbete!